El fin de semana y ahora hay preocupación en vecinos de La Pintana, de La Granja, por el funeral de alto riesgo de un barrista de la Barra Los de Abajo, Enzo Bomba Azul. Era su seudónimo quien murió acribillado el domingo pasado. Incluso apoderados optaron por retirar a sus hijos de clases o derechamente no mandarlos al colegio. Ante lo que hemos visto también, que en los funerales de alto riesgo hay disparos, etc. Nicolás Crum nos va a contar más. Nico, buenas tardes. Hola, Toti. Hola, Pati. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un hecho sin duda que genera un despliegue importante y que no debiese interrumpir la tranquilidad de los vecinos, pero lamentablemente es así. Lo que ustedes señalaban también tiene que ver con algunas medidas que están tomando individualmente algunos apoderados respecto de mandar o no a sus hijos a algunos establecimientos educacionales cerca de donde va a ocurrir finalmente este velorio considerado de alto riesgo. Por lo que ustedes también señalaban, lo que finalmente precede a este hecho es cómo fallece esta persona. Edson Olivares, de 25 años, quien en la madrugada del día domingo es interceptado en la esquina de General Arriagada con Avenida La Serena en la comuna de La Pintana, donde previo a aquello colisiona con un auto y justamente en segundos después llegan dos sujetos desde otro vehículo y le disparan en al menos 80 ocasiones. Y eso obviamente genera la muerte de esta persona, un hecho que tuvo que ser atendido por las autoridades y que finalmente empieza a generarse esta especulación de qué va a ocurrir cuando finalmente se entregue el cuerpo de esta persona a sus familiares en este sector de la población Santo Tomás, lo que sin duda ha generado preocupación por algunos vecinos, pero también un despliegue importante por parte de carabineros a través de su equipo de control de orden público, quien ha estado desplegado desde varias jornadas. Esto entendiendo que, si bien el crimen de esta persona ocurre la madrugada del domingo, de domingo para lunes se generaron serios incidentes en ese sector. Hablamos de lanzamiento de fuegos de artificio, también se percutaron disparos en la vía pública y todo aquello generó un escenario sin duda de temor y de preocupación frente a lo que podía ocurrir y que hoy estamos dando cuenta donde no solamente han habido medidas que se han tomado por parte de las autoridades respecto de la presencia acá de carabineros en el lugar para alguna eventualidad. En voz de uno de los uniformados esta mañana nos señalaba que, al menos durante la última jornada, es decir, desde ayer hasta hoy, no se habían generado incidentes, lo que sí ocurrió fue que se instaló un toldo en plena vía pública, justamente cerca de los domicilios de los familiares de esta persona fallecida y que eso claramente estaba haciendo el uso de un espacio público, el cual fue retirado por carabineros y que ellos decían, si se llegan a instalar nuevamente, lo van a retirar de nuevo. Pero para tener más detalles respecto al despliegue que ha hecho carabineros, escuchemos las declaraciones de la policía uniformada. Durante la mañana no hemos tenido información de desórdenes, tenemos un servicio dispuesto desde el primer día. En este momento, como le digo, había una carpa, la cual ya fue retirada y existe una segunda carpa donde supuestamente pretenden velar a la persona. ¿Y qué va a hacer ahí carabineros para que...? Nosotros ya tenemos cursada una infracción, una denuncia y también las personas o los cuerpos no pueden ser velados en la vía pública, por lo tanto ahí ya existe una infracción sanitaria. Sí, por iniciativa de cada establecimiento educacional, existen algunos colegios que han suspendido clases. Existe otro, cuatro colegios, que de los cuatro, dos suspendieron. Uno están suspendiendo clases ahora, a raíz de la información que está saliendo en estos momentos, y otro que continúa sus clases hasta las 15 horas. Claro, si alguien piensa que esto puede ser una medida exagerada, lo cierto es que ya tenemos antecedentes, lo hemos visto, es complejo, sobre todo si pensamos que en los colegios van niños, entonces es lo primordial para proteger, ¿no? Pero ya hay además antecedentes, Nico, que nos gustaría conversar contigo, porque tengo entendido que anoche fuegos artificiales, disparos además en el sector de la orquesta, interviene carabineros y además dicen que un grupo de barristas habría cortado calles, instaló toldos, un escenario incluso para despedir a este otro barrista, ¿no? Claro, efectivamente, eso es lo que acá se estaba poniendo en cuestionamiento, que es el uso del espacio público, lo decía recién el comandante, no se puede velar a una persona en la calle, hay leyes que así lo rigen. Y también acá hay un contexto que da lugar finalmente a la preocupación que tiene que ver con el origen de esta persona fallecida, que es un reconocido barrista del Club Universidad de Chile, de la barra de los de abajo, y que en ese sentido también hay preocupación respecto a lo que puede ocurrir, ya que han habido otras situaciones que dan lugar, por supuesto, a desórdenes públicos y también a hechos tan graves como lo que ustedes comentaban, no solamente la utilización de fuegos artificiales, sino que también disparar en plena vía pública. Recordemos solamente cómo fallece esta persona, quien es literalmente acribillado en plena vía pública y que por ahora esto configura lo que se conoce como un denominado ajuste de cuentas. Hay una investigación en curso que pretenderá aclarar dicha situación, pero obviamente teniendo eso como antecedente, la especulación que hay y la expectativa frente a estos hechos son de suma preocupación, no sólo por parte de las autoridades en el entendido de controlar alguna eventualidad, sino que también de los propios vecinos y la comunidad, que como decíamos, no por un dictamen ni por alguna orden específica hay suspensión de clases. Es una iniciativa que pueden tomar los propios padres, demandar o no a sus hijos a los establecimientos. Y lo que también nos señalaban, hay algunos colegios que han decidido modificar sus jornadas, acortando la jornada, tratando de tener un horario que finalmente deje a los alumnos liberados más temprano, por lo mismo, para que los padres puedan ir a retirarlos ante algún eventual riesgo. Dentro de eso también se genera esta especulación respecto del traslado, porque hace pocos minutos, entendemos, salió ya desde el servicio médico legal el cuerpo de esta persona fallecida hacia el sector de la población Santo Tomás, donde va a ser velado y donde también, hay que dejarlo claro, hay un despliegue importante por parte de carabineros, considerando lo que pueda ocurrir en aquel traslado de esta persona hasta el lugar donde va a ser velado. Vamos a escuchar ahora declaraciones de testigos y también de vecinos de lo que se ha vivido en los últimos días ahí en este sector de La Pintana. Revisemos. Seguimos con seguridad principal. Lo que vamos a hacer, pues así estamos ahora en estos momentos. Puede pasar algo, siempre hay tiroteo, siempre pasa lo mismo. Hace siete años que llegué acá y no estoy acostumbrada a esto, entonces la seguridad es lo importante para nosotros como vecinos de la comuna. Bueno, nosotros, como esto ocurrió como en la tarde, en la noche en realidad, adentro de las casas nomás no podemos salir si esto sucedió en la noche. Tratamos de resguardarnos en los dormitorios que están como más hacia atrás de las casas. Lo de los balazos, bombas lacrimógenas, porque el carabinero ha venido a tratar de disolverla, el grupo que hay, pero no, no se puede. Ha sido súper, súper, aparte de peligroso, usted sabe, las balas locas y todo. En medio de juegos artificiales hay balas, y las balas locas que caen a casa. Hay un vecino exactamente como le explicaba la otra señora, que estando él sacando sus cosas para trabajar, le llegó un balazo. Yo no entiendo por qué no suspendieron las clases. ¿Por qué? Si esto es riesgoso para los niños, para los apoderados, para todos los que vienen acá. ¿Por qué diablo no suspendieron las clases? ¿Quién responde a esa pregunta? Es una excelente pregunta, y además también hay un dilema que es tremendo, porque por un lado uno dice la seguridad de los niños, ¿hay que suspender las clases? Bueno, todo en pos de no arriesgarlo y cuidarlo. Pero por otra parte dice, en un funeral vamos a tener que limitar toda la actividad, el uso del espacio público. Interrumpida por situaciones de estas características. No es primera vez que lo vemos, lo hemos visto también en otras comunas, en otras regiones, incluso la preocupación que se genera por ese tipo de situaciones. Y en ese sentido, Nicolás, ¿qué nos puedes contar sobre la seguridad que se ha desplegado en el lugar? ¿Qué medidas se están tomando también para proteger a las personas que están expresando esa preocupación? Bueno, considerando lo que antes dábamos cuenta de lo que precede a este hecho, que es la forma en que finalmente asesinan, que acribillaron a esta persona, Carabineros desde ya tenía contemplado que podrían haber situaciones de riesgo, entendiendo el velorio, que quizás podrían haber ataques o contraataques, por así decirlo. Pero centrándose en lo que es la seguridad del entorno, Carabineros hace un despliegue desde el primer momento, por eso que dábamos cuenta, y lo que decía también el comandante, de que en la jornada de domingo para lunes, si hubo incidentes graves, al menos el reporte que él da hoy, no se habrían registrado de momento, pero ayer en la noche ya habían situaciones de las que hemos dado cuenta, disparos, también utilización de fuegos artificiales, y por lo mismo hay un contingente desplegado en ese sector bastante amplio por parte de Carabineros, y lo que les decíamos también, hay un contingente que va a estar acompañando en todo momento el traslado, el cortejo fúnebre podríamos decir, de esta persona desde el servicio médico legal hasta el lugar donde va a ser velado, y entendiendo también que podría haber una situación que incluso haga que estas personas pasen por el Estadio Nacional, donde obviamente hace de local el equipo Universidad de Chile, donde simbólicamente para ellos también estaba contemplado pasar por aquel lugar dentro de esta ceremonia de despedida, podríamos decir, de este sujeto. Todo aquello está contemplado en este caso por Carabineros, y por lo mismo en este caso el despliegue que hay tiene que ver no solo con el traslado, sino que también con lo que se está haciendo en el lugar, y por eso que también es muy importante lo que puede ocurrir ahí respecto a situaciones que se puedan salir o no de control. Por eso que está este dispositivo de Carabineros de punto fijo, podríamos decir, ahí en las últimas horas y muy atentos a lo que pueda ocurrir. No obstante, hay situaciones que ya hemos dado cuenta, como por ejemplo la instalación de este toldo, lo que ustedes también decían, hubo escenarios, incluso utilización de diferentes lienzos, que claramente estaban teniendo ocupación de un espacio público, y por eso es tan grave en este caso la situación, no solamente por el riesgo que hay, sino que porque también se está en este caso atentando contra el normal curso de circulación de las personas en ese sector, y que también en ese caso ha afectado incluso lo que comentábamos antes, el normal curso y funcionamiento de algunos establecimientos educacionales. Algunos apoderados y vecinos se cuestionaban, bueno, ¿por qué no suspenden las clases? Otras personas nos decían que incluso era mayor garantía de seguridad para los mismos alumnos estar en los colegios, porque muchas veces estos alumnos viven cerca de los lugares donde se están llevando a cabo estos velorios, y donde incluso hemos visto en otras ocasiones, muy cerca incluso de donde se está velando a la persona fallecida, hay personas disparando disparos y municiones y balas que después van a caer a alguna casa, a algún lugar, y que como se conoce popularmente, estas balas locas pueden llegar incluso al lugar donde hay niños. Por eso es que también acá se ponía en tela de juicio cuál era la medida a tomar, si era recomendado o no suspender clases, si era más seguro o no para los alumnos estar en los establecimientos, y por lo mismo acá lo que se ha dispuesto es algo de iniciativa propia de los mismos apoderados y también de los establecimientos en el entendido de si suspenden o no o acortan la jornada de clases en esta jornada. Vamos a revisar lo que señalaron desde el gobierno porque se le preguntó al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y esto fue lo que señaló. Es que justamente el día de hoy se vota en un tercer trámite la ley que busca regular los funerales definidos y catalogados como alto riesgo. ¿Y por qué es importante? Porque va a entregar primero una tarea a la delegación presidencial para que califique este tipo de funeral. Segundo, para que determine cuáles van a ser las condiciones respecto particularmente a la entrega del cuerpo con plazos establecidos que tienen que llevarse adelante los hechos posteriores en un máximo de 24 horas. También establece las medidas en el recinto como también las inmediaciones definiendo la zona de impacto sobre la cual no solamente Carabinero puede determinar las rutas, las medidas preventivas y las acciones de fiscalización, sino que también llevar adelante acciones. Bueno, aquí se da cuenta un poco de las medidas y estrategias que se pretenden implementar considerando que lamentablemente, como ustedes también lo señalaron, prácticamente se tiene que suspender la actividad normal de las personas en estos lugares cuando hay un velorio de estas características. Es algo que no debiera ocurrir, pero lamentablemente, entendiendo el contexto, finalmente hay medidas acá que se están adoptando, de las cuales se han dado cuenta y también por lo mismo hay un contingente de puntos fijos de Carabineros en aquel lugar, no solamente resguardando por supuesto este sector, también lo que señalamos, el traslado del cuerpo de esta persona y que por supuesto hay una investigación en curso que hay que también quedar muy pendiente porque acá hay personas que claramente podrían tener que ver con la muerte de este joven y que por lo mismo acá va a haber una expectación respecto a la jornada de hoy, el velorio, el funeral posterior que también tendrá lugar y sin duda lo que conlleve un traslado después del mismo féretro, esta misma persona, hacia algún cementerio, por ejemplo. Un despliegue que en este caso también tendrá que estar completamente monitoreado por Carabineros en todo momento y que sin duda genera muchas veces un desgaste en términos de recursos, pero que claramente ante la situación que estamos viviendo pareciera totalmente necesario, así que quedamos pendientes por supuesto a todo lo que ocurra en torno a este velorio considerado de alto riesgo. Sí, estábamos revisando Cacifra, es complejo porque no es primera vez que lo vemos y además hemos visto lamentablemente que las balas locas siguen amedrentando a los vecinos, sobre todo también los papás que van a trabajar y que tienen a los hijos en el colegio puede ser grave. Esperemos que se tomen las medidas de seguridad máximas para este funeral. Nicolás, muchas gracias por el reporte, volvemos contigo más tarde, que estés bien. Muchas gracias, Nico.